Andamos cobrando nosotros, pero viste que dejaron de cobrar, así que la comisión decidió que vamos a comenzar a cobrar de este mes. Y entre poco va a haber una asamblea porque tres personas se retiran, así que tenemos que hacer una elección con todos los dos. No sé cuántos son. Tres. Ah, sí, son los tres. ¿Tres? 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 No, 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 no hay problema. No, es para avisar de cualquier cosa, después te acercas a tu casa o si lo ves a Toto, a Carlito, a cualquiera de nosotros. Porque nos abandonamos en toda la comisión. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí No me acuerdo el número, ¿lo te lo puedo decir? ¿Y le da su apellido? Mirajo, de puerta y eso. Relaj. Relaj o para corredor. Eso está bueno. Sí, estamos con el... Con el... No, estamos dentro de la gente que está. El relevamiento de socios. Para hacer el relevamiento de eso. Para ver si ya lo haces. El relevamiento de socios. También vamos a hacer el relevamiento de la idea. Sí, nosotros dejamos respeto. La culpa no fue la excepción de la... La excepción de la cuota es el mismo. Con agua. Y también, a ver en estos días, vamos a convocar a los socios para el interno. ¿Por qué se tiene un daño atrasado? 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 Sí.